¿Lolis qué? ¿Me dices tu nombre, por favor? Rivera Rodríguez, Rivera Rodríguez. ¿Lolis, Rivera Rodríguez, eres de la maquiladora? Componentes universales. Muy bien. ¿Cómo se coordinan o cómo se hicieron amigos con los que vienen de hoy? Es primera vez que nos hacemos presencia así con ellos. Al día de ayer estuvimos aquí nosotros solos en protesta pasiva, nada más. ¿Y Juan Villafuerte Morales, que el líder de ustedes, qué pasó con él? ¿Ya no los quiere o qué? No, 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 claro que sí. Él nos está apoyando. Él nos está apoyando, pero nosotros también estamos tratando de hacer protesta, ¿verdad? Para que se haga más visible y pues a ver quién más nos puede ayudar. Porque así a simple vista parece que Villafuerte, pues... El señor nos está apoyando legalmente, el trámite está también. Pero aquí vamos a estar, ¿verdad? Necesitamos que ser más escuchados por más instancias hasta que se nos resuelvan. Lo que dejaron ahí, la maquiladora, ¿sirve o es fierro viejo? Sí, sirve. Todo está bueno. No han sacado nada. O sea, vamos a decir, ¿qué es? ¿Qué dejaron? Es maquinaria, maquinaria muy grande. ¿De qué tipo? ¿Qué le podría decir? ¿Qué hacen ahí, pues? Todo lo que tenga que ser de iluminación, palastras, lámparas... ¿Plafones? ¿Pero eso ya no se usa? Pues sí, sí se usa porque hemos estado trabajando más de 30 años y todavía actualmente estábamos laborando con bastante trabajo. Pero el nuevo adelanto tecnológico ya no permite... Por eso entendemos por qué se fue la planta. Trabajo lo teníamos, ¿verdad? Bueno, lo que se veía era trabajo. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada más, ¿verdad? Que esto queremos que llegue hasta el gobierno de la república, si es necesario, porque la verdad sí queremos apoyo. Estamos desesperados. ¿Y por qué no le dicen a Juan que vaya allá, maquinaria? Sí, señor, ya se está moviendo. El día de ayer dejamos un oficio aquí en presidencia también para hacérselo llegar también, ¿no? Que es al presidente de la república y vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Algo que quieras agregar para la gente que te está viendo? Pues nada más, ¿verdad? Que la gente que quiera estar apoyando, estamos ahí en el parque industrial también. ¿Cómo le están haciendo ahorita? O sea, vaya, ¿no tienen trabajo y cómo le hacen para comer? Pues no tenemos, estamos nada más al día, al día, para las penceras nada más. ¿Por ejemplo, usted tiene hijos? Tengo hijos. ¿Chiquitos? Tengo una hija grande. ¿Y cómo le hace para darle para la escuela y pues para que se alimenten entre las dos y sus posibles? Pues ahí le estamos pasando nada más. ¿O sea, pide su fiado o qué? Hasta hoy no ha habido necesidad, pero sí, ya se me está agotando todo. ¿Por qué llegan a su casa y cómo le hace para comer si no hay dinero? Digo, no hay dinero no porque no puedan, sino porque el trabajo se asesó. No, pues ya tenemos que buscarle por otro lado, ¿verdad? Pero pues también está la situación de que no queremos movernos de ahí. La maquiladora nos estamos turnando para estar los tres turnos en guardia. Por ejemplo, pues decirte algo, que una de tus compañeras de trabajo no tiene que comer y entre todos le dan un kilo de frijol o tortilla. Yo no sé, ¿cómo le hacen? Hay gente que está apoyando con despensas. Ya hay personas que están yendo a dejar despensas para nosotros, ¿verdad? Y es como se está ahorita manteniendo. Pero, ¿y se logra? O sea, ¿que se sobrevive? Yo no sé. Porque eso es lo que todos pensamos. Todos los que somos ajenos a ustedes y que los vemos. Se están detallando mucho. Y van a botear, o yo no sé, o ¿cómo le van a hacer? Porque, digo, está bien difícil la situación. Sí, sí, es difícil la situación. Pues por eso estamos aquí, porque ya necesitamos que se nos resuelva esto, ¿verdad? Que nos digan qué es lo que va a pasar. Realmente lo que queremos es nuestro dinero, no qué va a pasar. Lo que queremos que pase es lo legal, la liquidación. Y los gringos, vaya, los dueños de la maquiladora, ¿qué dicen? Ellos huyeron. Ellos no se han hecho presentes. ¿Con Juan Villafuerto no han hablado esos dueños o sí? Están, en un principio sí tuvo contacto, ahorita ya no. ¿En ese primer contacto qué dijeron? Nada más estaban dando largas y largas. O sea, la promesa de que sí les pago. Espérenos tres días, espérenos una semana. Y ya ahorita ya se desconectaron, ya no contestan. Pero si todos lo veíamos que era buen negocio, buena fábrica, buen todo. Sí, pues el cierre de la empresa fue una sorpresa para todos, porque realmente estábamos trabajando, teníamos mucho trabajo, tiempo extra y todo, y nada más. Un día llegamos y así nada más. Cerrado el portón, ya no nos dejaron entrar. Ahorita vamos a decir que no lo están haciendo, pero en todo caso, ¿le pedirían comida a la gente, al pueblo de Matamoros? Pues de hecho ayer ya una compañera que fue entrevistada, pues también ya se empezó a pedir, ¿verdad?, que fueran más, con más despensas, más seguido, porque pues realmente es lo que se va a estar ocupando, es lo que se resuelve, porque pues es la comida lo que hacen las manos. ¿Tú ayer eres la delegada sindical o ahorita o...? No, no, no. Ok, ayer es como cualquier obrera, vamos a decir. ¿Quién es la delegada ahí? Ahorita está en la planta. Ok. ¿Algo que quieras agregar? Es todo. Muchas gracias. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.